Bienvenidos, comenzó en el Senado el trámite de las objeciones del presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la justicia especial para la paz. La mesa directiva determinó la fecha en la que se debatirán y votarán los artículos objetados por el gobierno. Será el 29 de abril, cuando la plenaria discuta como único punto del orden del día las seis objeciones. En las últimas horas, el senador y expresidente Álvaro Uribe propuso un diálogo con las diferentes bancadas para que se salven las objeciones relacionadas con la extradición y los terceros o personas ajenas al conflicto. Nosotros tenemos interés de un diálogo con las diferentes bancadas, con el gobierno, con el fiscal general, para que por lo menos consideramos la posibilidad de examinar la aprobación de dos de las objeciones. Lo que tiene que ver con la extradición y lo que tiene que ver con lo de los terceros. Así describió el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, las dos objeciones presidenciales que, en su opinión, todos los partidos políticos representados en el Senado deberían acoger para articular una justicia especial de paz que ofrezca garantías a todos los sectores. Sí queremos que las víctimas sean prioridad, pero ellas no viven del discurso, ellas viven de que se les resarza ese daño que se les hizo, que no solo es un daño físico, un daño moral, sino también un daño económico, el desplazamiento, la pérdida de sus bienes. Para el Centro Democrático, la mejor manera de darle solidez jurídica a la JEP es mediante este trámite y no a través de proyectos de ley o de reformas constitucionales. Y es pedirle al presidente Gaviria que ha sido un emblema de la lucha contra el narcotráfico en este país, que vuelva a reunir al Partido Liberal para que digan no a los micos del narcotráfico, pedirle al doctor Vargas Lleras que reúna a su partido Cambio Radical y que no le voten los micos a los mafiosos de este país. Mientras llega la fecha del debate definitivo, se busca un consenso con otros partidos para que por lo menos se aprueben dos de los seis artículos objetados por el presidente Iván Duque.